Estamos en la Plaza San Martín con una movilización de los docentes y quería Silvina que nos cuentes qué constaba el día de hoy. Mira, el día de hoy es una jornada de lucha provincial y en realidad lo que estamos haciendo acá estamos con un petitorio que se le hace al gobierno pidiendo, reclamando otra vez lo que no nos han escuchado porque ya hace más de 20 días que se había mandado una nota pidiendo otra vez la convocatoria paritaria debido a la inflación, debido a lo que estamos sufriendo, esta cláusula gatillo que le decimos nosotros de actualización automática es trimestral, entonces se pedía una nueva convocatoria y que esa cláusula fuera mensual porque trimestral realmente con los índices de inflación el sueldo nuestro queda otra vez desfasado. Así que bueno, lo que tenemos es un petitorio que tiene varios puntos, uno es esto, convocatoria a la Comisión Técnica Salarial, la actualización también de las asignaciones familiares, la declaración de la emergencia alimentaria y lo que venimos diciendo siempre, el aumento de los cupos y el monto destinado al servicio alimentario escolar en los comedores escolares, que en los cupos se tengan en cuenta también los chicos de secundaria, que también hay chicos que pasan hambre y que también necesitan alimentarse para poder aprender y también el valor de cada cupo porque con el valor que le están mandando realmente, también con esto de la inflación el valor no alcanza para darle de comer a cada chico con el valor que están enviando por cada uno. Y después la intervención urgente de la Dirección General de Escuelas ante las acciones autoritarias y de hostilidad laboral hacia los docentes, ejercidas de diferentes niveles desde la conducción educativa. Eso también se pide, perdón, esos son los puntos y también todo lo que es en cuanto a las problemáticas de edilicia, todo lo que es de infraestructura, que ya que está, volvemos a recalcar acá en Salto, más allá de las condiciones en que se encuentran las escuelas, sabemos que nos falta infraestructura. Seguimos diciendo que no tenemos escuelas secundarias y ya ahora las primarias también no dan abasto porque la matrícula, el pueblo creció y los chicos hay cada vez más cantidad y entonces no tenemos salón las escuelas, no están preparadas para la matrícula que hay ahora en Salto. Así que bueno, realmente necesitamos escuelas primarias y secundarias, por supuesto porque están todas compartiendo con las primarias. Básicamente pedimos sensibilidad por parte del gobierno, sensibilidad para escuchar los reclamos que no solamente son los nuestros y salariales, si bien estamos pidiendo mensualmente que se nos contemple como a todo el mundo la clápsula gatillo o como a quienes consiguieron porque dentro de tres meses nuestro salario volvió a quedar deteriorado, pero más allá de eso siempre estamos pensando en la calidad de lo que viven los chicos, en la calidad educativa, por eso lo que decía mi compañera acá en cuanto a la infraestructura, en cuanto a la calidad de lo que se les manda para la alimentación, si bien se declaró una emergencia alimentaria, lo cierto es que rápidamente todavía no llegaron la cantidad de cupos y el incremento de ese monto que debería ser inmediato, porque los chicos están sufriendo las necesidades ahora, igual que toda la comunidad. O sea que la necesidad de los chicos es edilicia y también alimentaria. Sobre todo alimentaria. Nosotras que estamos en las escuelas sabemos que los chicos vienen mal alimentados, que están sufriendo un constante deterioro en su calidad educativa basada en la mala alimentación que están recibiendo. Para agregar es un momento crítico de toda la sociedad y por supuesto de la educación también, de los trabajadores de la educación, pero sobre todo, como decían mis compañeras, de las comunidades, de los chicos, así que es un momento como para que nadie se haga distraído, empezando por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!